colombianos buscan primer lugar en concurso internacional de robótica del 16 al 18 de abril disputarán el mercury robotics challenge en 2014 lograron el tercer puesto un equipo de cuatro integrantes de la corporación unificada nacional de educación superior cun disputarán el mercury robotics challenge un reconocido concurso de robótica en eeuu se celebrará del 16 al 18 de abril de 2015 en oklahoma participarán 21 universidades de diversas regiones del mundo será una competencia muy reñida ya que compartiremos con países potencia en robótica señaló álvaro gonzález ingeniero electrónico y docente de la facultad de ingeniería de la corporación unificada nacional de educación superior saíd pinzón licenciado en electrónica será el líder del grupo álvaro gonzález licenciado en la misma especialidad conducirá los vehículos raúl reyes egresado de ingeniería electrónica de la corporación unificada nacional de educación superior se encargará de las comunicaciones y edwin vivas estudiante de último semestre de ingeniería electrónica de la misma institución asumida los desafíos mecánicos el equipo presentará en competencia dos robots motorizados uno con las características de un jeep enfocado en precisión y otro con las propiedades de un tanque de guerra centrado en velocidad el objetivo es superar un circuito de obstáculos se evaluarán aptitudes como la coordinación la concentración y los conocimientos en robótica en uno de los tramos más complejos se debe recoger una pelota de golf y transportarla hasta otro punto de la pista indicó gonzález en otras zonas será necesario cubrir segmentos con forma de caracol o en zig zag añadió gonzález empleará un control de xbox para completar el circuito los dos robots se controlarán desde una locación a más de 480 kilómetros de distancia en bogotá los turnos de competencia serán aleatorios por lo cual deben estar listos en cualquier momento que lo requiera la organización el año pasado participó un equipo conformado por los ingenieros raúl reyes álvaro gonzález sainz pinzón y alejandro medina en aquella ocasión vencieron a otros 17 equipos tres jugaron de locales uno venía de la universidad de puebla méxico y los demás representaban a ciudades de los estados de washington texas y minnesota en 2014 llegaron al podio contra sus propias expectativas cuando uno viene de colombia cree que los demás lo van a hacer mejor ellos son los duros pero contrario a lo esperado otros participantes se mostraron sorprendidos por su participación con tío reyes quien manejó el robot desde bogotá en aquella oportunidad el esfuerzo y la experiencia han sido tan interesantes que nos gustaría vincular a la empresa privada como patrocinadores de este proyecto comentó gonzález y así mostrar que en colombia estamos preparados para enfrentar este tipo de retos que antes sólo eran temas de países desarrollados concluyó información de el tiempo punto com